En Barranca Bermeja hay polémica por audio filtrados por parte de la Fiscalía General de la Nación en los que el alcalde Darío Echeverry habría planeado estrategias para tumbar la revocatoria de su mandato que se realizó el pasado mes de junio. Nuestra compañera Nolba Rodríguez nos presenta toda la información a esta hora de la tarde. Nolba, muy buenas tardes y adelante. Hola, muy buenas tardes compañeros y televidentes de Oriente Noticias. Pues sin duda alguna la noticia que se genera más importante en ese momento en Barranca Bermeja tiene que ver con los audios revelados por una emisora nacional en los que se planean algunas actividades al parecer por parte del alcalde y otros funcionarios para contrarrestar la revocatoria del pasado 2 de junio. Los audios interceptados por la Fiscalía dados a conocer públicamente por la W involucran al alcalde Barranca Bermeja, concejales, funcionarios del gabinete, al senador Horacio Serpa Uribe y líderes comunales en la planeación al parecer de una estrategia para evitar que los ciudadanos en el puerto petrolero salieran a las urnas a votar en la consulta popular para la revocatoria de Echeverry Serrano el pasado 2 de junio. Aló, ciudadano. Sí, señor. Un informe con el hombre del desayuno. Entonces ahora lo que hay que es definir de fondo. Entonces mañana van a examinar si se puede mañana mismo o si hay que hacer otra convocatoria, una próxima convocatoria. Yo pienso que bajo el bien, ellos me lo que es correcto, que si ya que eso, en otra de las interceptaciones se comunica al alcalde con Carlos Moreno, líder del corregimiento La Fortuna. Hola, Carlos. Hola, Carlitos. ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? Muy bien. Sí, señor. Bueno, ¿qué hay que hacer allá para cerrar esa vaina? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Mira, no nos podemos mover de ahí. Necesitamos, sí, tener actividades lejos, pero necesitamos ahí tener unas 20 o 30 personas ahí propeleras. Aquí ya las tengo. Yo, yo, yo... Yo, 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 yo... En el alcalde del Carlito de hace cinco años, hágame el favor. La investigación de la Fiscalía se dio a través de la denuncia hecha por líderes de la revocatoria ante la misión de observación electoral MOE, la cual remitió el caso a la Fiscalía. Con esta investigación esperamos que por fin los entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría, con mano muy fuerte y transparente, den un veredicto de lo que deben dar. Porque es muy claro, con el 2% de lo que está pasando hoy en Barranca Bermeja, en Europa o en Estados Unidos, ya habían más de 10 presos para un caso como este. Muy bien, y sobre esta situación no hay un pronunciamiento oficial aún por parte de los funcionarios involucrados, ni del primer mandatario Darío Echeverry Serrano, de quien fuimos informados, se encuentra fuera del país, en Estados Unidos. En la información que generamos a esta hora desde el puerto petrolero, ustedes tienen más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.